A dar inicio a nuestra sesión de la fecha, es una sesión ordinaria, de la fecha 14 de enero del año 2016. Y le voy a pedir al señor gerente municipal encargado de la Secretaría General que pueda tomar la lista del caso. Gino Francisco Costa Santolaya, Israel Orlando Acuña, Juan Coquis, Patricia María del Río Jiménez de Olavide, Susana Stiglich Watson, Daniela Sofía Lozano Vítor, Franca Rey Camino, Martín Marcial Bustamante Castro, Jorge Augusto de Albertis González del Río, Alfredo Guillermo Régulo Sousa Locio. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2015. Ha sido esta acta puesta en conocimiento de todos los miembros del consejo. Si hay alguna observación, es el momento de poder hacerla. No habiendo observaciones, procederemos a votar la aprobación de la misma. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha quedado aprobada por unanimidad. Reitero, es el acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre del año 2015. Y tenemos una segunda aprobación de otro acta, que es de la sesión extraordinaria de fecha 22 de diciembre del año 2015. Este acta también ha sido puesta a disposición. No sé si hay alguna observación. Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Tenemos las dos actas aprobadas entonces. Y vamos a lo que es despacho. No sé si tenemos algún tema en el despacho. Sí, señor alcalde. Tenemos la carta número 43-2015, sale a regidores de fecha 28 de diciembre de 2015, cursada por el regidor Alfredo Sousa Lozio, quien informó que por razones personales no pudo asistir a la sesión solemne el día martes 5 de enero de 2016. Asimismo, la carta número 044-2015, sale a regidores, de fecha 28 de diciembre de 2015, cursada por el regidor Jorge de Albertis González del Río, quien informó que por razones personales no podía asistir a la sesión solemne el día martes 5 de enero de 2016. Asimismo, quien habla, en mi condición de gerente municipal, hice llegar a la Secretaría General el informe de actividades llevadas a cabo en la ciudad de Barcelona a través de la autorización que el Consejo dio para que asistiera a un evento en el mes de noviembre. Eso es todo en despacho, señor alcalde. Muy bien. Entiendo que las cartas presentadas por los regidores de Albertis y Sousa Lozio han sido presentadas con anticipación a la sesión extraordinaria, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, lo que se busca con estas cartas es que formalmente, si es que se les da la dispensa, se reconozca por qué no asistieron a aquella sesión. No sé si esa es la intención de la presentación de las cartas. Quisiera que me aclaren algunos de los regidores. ¿Sí? ¿Ese es? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si los miembros del Consejo consideran pertinente, vamos a ponerla, pondríamos a despacho estas cartas porque no hubo otra sesión antes de. Si lo consideran pertinente, lo podríamos pasar a la orden del día. Vamos a votar. Aquellos que estén de acuerdo de pasar esto a la orden del día. Pasa entonces a la orden del día. En estos momentos se está incorporando el señor Teniente Alcalde, que había tenido una actividad y que pedía que por favor lo esperemos un ratito. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Entonces, pasamos a la orden del día. El tema ha sido aprobado. Vamos al siguiente punto. ¿Tenemos alguna otra actividad? ¿Algún informe en mesa? ¿No hay informe en mesa? ¿Hay algún informe en, digamos, de parte de algunos de los regidores o regidoras? ¿O regidoras? No, no habiendo informes. Pasamos a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 364 de la Municipalidad de Miraflores que aprueba el régimen de prevención y control de la contaminación sonora y de vibraciones en el distrito de Miraflores. Al debate, ¿alguien quisiera hacer el uso de la palabra? El señor De Alberti se ha levantado la mano. Por favor, adelante. Gracias, señor Alcalde. En principio estoy de acuerdo en que los vecinos de Miraflores tengamos calidad de vida en cuanto y respecta a lo que son los ruidos molestos. Que sufrimos todos. Y reconozco que sufrimos ruidos molestos, algunos de ellos inevitables, señor Alcalde. Siempre he mencionado yo que debemos dictar normas que sean aplicables. Y como ejemplo, siempre he citado la norma de los vehículos estacionados en la vía pública, mejor dicho, abandonados en la vía pública, y que siguen abandonados muchos de ellos y que no se cumple con la ordenanza que está dictada, pero que, bueno, pues no es aplicable, no se puede aplicar muchas veces por razones de logística. Para mí también este caso es muy similar, ya que las construcciones en las que esta ordenanza está, este proyecto de ordenanza está dirigida a las construcciones, pareciera como que se le quiere dar o crear más problemas de las que las constructoras tienen. Hay operaciones que son inevitables, que producen ruido. O sea, van a producir inevitablemente ruidos y que es parte, parte del trabajo. Le menciono yo que tengo dos construcciones muy cerca de mi casa, donde vivo, una al frente y otra posteriormente. Posteriormente ya está terminando y se está iniciando al frente. Y comprendo que se producen ruidos inevitables. Las maquinarias de excavaciones, las grúas, las concreteras, producen ruidos que son inevitables. No se puede hacer una construcción sin crear este tipo de ruidos. Y como lo comprendo, muchas veces paso por alto. Sin embargo, ruidos mucho más molestos, pienso yo, que son las alarmas que producen los vehículos, nuestros carros. Esos sí me producen un estrés tremendo, enorme. Tengo la mala suerte de vivir cerca de la iglesia de Fátima, no por la cercanía de porque voy a misa todos los domingos, sino porque se estacionan vehículos que antes se estacionaban frente a la iglesia, en estacionamientos privados de la iglesia, de la congregación. Pero ahora no, ahora han puesto una cadena y se estacionan en forma paralela a la vía. Pasa un ómnibus y mueve desde las siete de la mañana que comienza la primera misa, mueven los carros y se produce el ruido que es persistente y molesto porque no para y no para y no para. Y eso es permanentemente y en todas partes del municipio. Y esta ordenanza no está directamente aplicándose en este tema que creo que es mucho mayor, que produce muchísimo más estrés porque no hay alarmas regulables. Y pienso que las ordenanzas que debemos dictar, además de ser ejecutables, deben ser educativas. Yo creo que en principio lo que debemos hacer nosotros es educar, debemos enviar volantes, utilizar la revista para, digamos, incentivar a que la gente regule sus alarmas. Y ese para mí es el principal problema que no existe en esta ordenanza. Sin embargo, en la ordenanza esta acá también está corrigiendo algo que antes se interpretaba como al revés. Eso es lo que he leído en el proyecto de ordenanza. Y son las fórmulas, en la que dice de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 decibeles. Pero está también cometiendo otro error. Ese error de la formulación de la escala, dice de 0, si no me equivoco, de 0 a 5, si no me equivoco, de 5 o de 0 a 10 y de 10 a 15, algo por el estilo. Pero dice de 0, pongamos que fuera de 0 a 10, de 0 a menor de 10, menor o igual a 10. De 10 a menor de 15, a menor o igual que 15. Y después dice algo por el estilo. Pero está mal formulado, porque si es de 10 a 15, igual a 15, y la otra escala comienza en 15, también está repitiendo el mismo 15 en las dos escalas. A ver, vamos con el ánimo de poder utilizar el tiempo correctamente, porque ya me informan que ha excedido su tiempo, digamos, establecido. ¿Esto con el ánimo? No, no, pero perdón, un ratito, quisiera decirle algo, señor Albertis, no con el ánimo de generar un diálogo o una discusión, sino que la ordenanza o el proyecto de ordenanza de modificatoria, la ordenanza 364 que tenemos en discusión, también contempla el tema de las alarmas. No es un tema exclusivo de temas de construcción. Fíjese que hay una alusión al artículo 19 que está referido a las alarmas de vehículos y hay otras alusiones más adelante de la misma ordenanza. Entonces, creo que hay una apreciación que no necesariamente es la correcta, de repente porque se le ha apagado la tablet, pero también tiene usted que darse cuenta que está establecido un tema relacionado con las alarmas de los vehículos. Veo que esto tiene un dictamen por unanimidad y no sé si usted es parte de esa comisión o no, pero en todo caso lo que se puede hacer es, si uno tiene alguna propuesta, todavía mejor presentar la propuesta. Plantee usted la propuesta de mejora de la norma y las normas son siempre perfectibles. Pero lo que quiero decir con esto es que no solo se contemplan temas relacionados con construcciones, sino también con alarmas de vehículos y otros temas más y viene esto con unanimidad y siempre una norma es perfectible. Me está pidiendo el uso de la palabra al señor Teniente Alcalde, se la concedemos. Si me permite para terminar breve. En segunda intervención, porque usted consumió ya su tiempo... No han pasado cinco minutos. Largamente, señor Dalbertis. Pero en fin, lo que quiero es que vean que está la fórmula esta en el tres punto, ya tengo acá esto, el tres punto cinco dice si L1 mayor, menor o igual a 10, cero, en el componente impulsivo. Si 10 menor a L1 y menor o igual a 15, tres. Y después dice la última, si L1 igual o mayor de 15, está repitiendo. O sea, simplemente lo que debería hacer es simplemente mayor de 15. No tiene por qué poner igual o mayor de 15, porque igual va a ser el segundo y el tercer escalón. O sea, matemáticamente no es factible. Y eso se ha equivocado en el 3.5 y en el 3.6. A ver, antes de... Eso simplemente como un aporte a la ordenanza de si la van a aprobar. Vamos a... Pero quisiera terminar. Termine, pues. La propuesta... Si quiere terminar, termine. La propuesta que le decía yo justamente conversando en nuestro consejillo, con el regidor Sosa y el regidor Bustamante, yo le decía, mi propuesta es que regrese a comisiones. Eso... Esa es mi propuesta. Eso tendrá que verse acá... Para que sea más clara... Señor Albertis, por favor, vaya concluyendo. Le pido para tener orden en el tema. Si el tema no es correcto, vamos dentro de un momento a escuchar a nuestra responsable del tema ambiental, que es la doctora Jimena Giraldo, para que nos pueda explicar este cuadro, que para usted no es claro. Mientras que ella está encontrando el cuadro... Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, las disculpas por la tardanza que, como ya le había explicado, tenía otra actividad y he corrido para llegar acá. Esto lo discutimos en comisiones conjuntas jurídicas y de desarrollo urbano. No está el regidor Albertis en la comisión. Se trata de ajustes a la normativa que ya existe en relación con ruidos molestos. Son, en realidad, ajustes menores. Llegamos rápidamente a un consenso. Y quizá lo que sí podría agregar es que hay un acuerdo, digamos, en la comisión... En estas dos comisiones, de que necesitamos hacer un esfuerzo mayor en poner en práctica la norma. Y fuimos informados, en efecto, ya sabíamos que la señora Jimena Giraldo dirige un equipo de la administración... Inter, digamos, oficinas o intergerencias, encargado precisamente de diseñar una estrategia preventiva y de aplicación de las normas vigentes sobre este tema y lo estaremos... Este es un tema que hemos quedado en conversarlo en discusiones en las próximas semanas. Entonces, yo pensaba que a lo mejor podríamos dejarlo para esas discusiones. Pero veo ahora que el regidor de Albertis está cuestionando un aspecto mismo de la ordenanza que es técnico. Yo no podría, digamos, refutarlo o darle la razón. De manera que si usted invita a la señora Giraldo sería estupendo. Pero viene con acuerdo unánime y, como digo, hay también consenso de que sigamos trabajando el tema... ...ya no tanto en la parte normativa, sino en la implementación de la norma. Gracias. Bien. Antes de darle el uso de la palabra a la señora Jimena Giraldo, ha pedido el uso de la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Sí, corroborando lo que dice el teniente alcalde, efectivamente, ese día, bueno, no estuvieron presentes el regidor de Albertis ni el regidor Sousa, pero se habló mucho del tema de hacer operativos, volanteo, lo que menciona el señor Albertis, para llevar a cabo todo este tema de regular y decirle al vecino de regular sus alarmas, que en realidad creo que es el punto más importante de la ordenanza. Por eso me llama la atención que el regidor diga que no se ha tomado en cuenta de eso. Y hemos quedado, además, en seguir reuniéndonos para ver con imagen y con la señorita Jimena Giraldo, ver la mejor forma de poder llevar esos operativos lo más rápido posible, en temas de volanteo, de stickers, todo un operativo para llevar a cabo esta restricción de las alarmas, que es lo que más atormenta a muchos vecinos. Gracias. Muy bien, el señor Sousa Locio ha pedido el uso de la palabra. Sí, gracias. Yo no estuve presente, pero voté por correo y yo me abstuve, o sea que no fue unánime, sino por mayoría, digamos, el asunto este. Yo creo que, si bien es cierto, ha habido ajustes, se ven los ajustes, estos deben ser aplicables, o sea, no son ajustes que los dejan a ver qué pasa, la construcción debe tapar los ruidos molestos, no debe generarlos, eso es imposible, o sea, esto debe ser perfeccionado, creo yo, y yo estoy de acuerdo con el señor Albertis, que deberíamos volverlo a comisión para poder revisarlo bien y sacar una mejor ordenanza, porque esa es la idea, es que se beneficie el distrito y todos estemos contentos con este asunto. Gracias. Gracias, señor alcalde. Yo estoy de acuerdo, en principio, con la ordenanza, pero si es que realmente existe una discrepancia técnica, yo estaría de acuerdo que regrese a comisiones para subsanar ese impasse, ¿no? Gracias. Muy bien. Vamos entonces a ver si existe esa discrepancia técnica o no, y si el tema es aclarable por parte de la funcionaria, la doctora Jimena Giraldo, por favor, si nos puede aclarar esta situación planteada por el regidor de Albertis. Buenos días, alcalde, buenos días, señores de regidores. Como se adjuntó en las justificaciones que se presentaron a la ordenanza, la ordenanza ha corregido algunos errores que se tenían en la versión anterior. Uno de los errores en los cuadros que alega el doctor de Albertis era que los signos estaban al revés. Entonces, en vez de decir mayor o igual a 10, perdón, menor o igual a 10, decía mayor o igual a 10, y eso generaba confusiones el rato que los administrados impugnaban o presentaban quejas en base a sus casos. Entonces, la ordenanza ha corregido esos errores. Lo que menciona el doctor de Albertis en la categoría 3 y 6, eso está establecido en el manual de uso del sonómetro que nosotros empleamos. El sonómetro, cuando se baja la data, el manual de uso establece los parámetros, los rangos en los cuales se va a categorizar esos niveles. Y está establecido tal cual se ha puesto en la ordenanza actual. Por eso es la corrección. Si bien en la segunda categoría dice menor o igual a 15 y en la tercera mayor o igual a 15, eso lo arroja el equipo. El equipo genera la categoría en la cual se va a calificar la gravedad de ese caso. Esa es la aclaración para el doctor de Albertis. Y como dijo la regidora Patricia, ya hemos conversado en extenso sobre cómo vamos a aplicar la ordenanza. Porque la ordenanza lo que nos da es el parámetro técnico jurídico de qué cosas vamos a hacer con los ruidos. Pero ya la implementación y la gestión que implica la campaña de comunicación, las inspecciones, las preventivas y demás, se ve dentro de la gestión misma de esta norma legal. Muy bien. Queda entonces claro que estos temas están corregidos. Yo también cuando el regidor de Albertis estaba leyendo, veía el proyecto de norma y veía, me daba cuenta que su lectura era probablemente una lectura de la versión anterior, porque estos temas están ya corregidos. Y además se ha explicado también que esto no solamente está dirigido a temas de construcción civil, sino que está abierto a otras realidades, incluyendo el tema de las alarmas de vehículos. Y se ha explicado cómo se va a proceder. Bien. De esta forma procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la ordenanza. Sí, la ordenanza se aprueba por mayoría con una abstención del señor... Pero usted ha hablado en extenso, señor de Albertis. Le vamos a conceder la palabra por un tema de equidad, pero por favor, lo que sí le quiero pedir es que respete las reglas que tenemos. Usted ha hablado largamente, lo escucharemos si tiene alguna duda más y procederemos después a votar. Adelante, por favor. Primero, no hay ninguna incompatibilidad con la norma. O sea, me han interpretado mal, porque no existe ninguna incompatibilidad. O sea, está bien. Y segundo, es un aporte a corregir lo que está mal. Porque el cuadro está mal, no está bien. Han corregido los signos inversos, pero sigue mal. Y ese es el aporte que quiero dar. Que sigue mal. ¿En qué sentido sigue mal, por favor, señor de Albertis? Señor de Albertis, en qué sentido está mal, por favor. Sí, claro. En el segundo renglón dice, si 10 menor a L1 y menor o igual a 15, es una cosa, 3. Y el siguiente dice, si L1 mayor o igual a 15, 6. Ya, tenemos que es 15. ¿En cuál de los dos me pongo? ¿Me pongo en el segundo o me pongo en el tercero? Bueno, con cargo a corregir ese símbolo, si es el tema. Pero los técnicos están expresando que hay alguna situación que está debidamente aclarada. Pero, señor de Albertis, por favor, le pediría que guarde la compostura, que no haga expresiones que no tienen que ver. Aquí lo único que estamos buscando es la claridad para que todos podamos votar. Y no tengo ningún problema de que esta norma regrese a comisiones si es que es el consenso y si es lo que la gente quiere en esta mesa. No tenemos tampoco ningún problema de aprobarla si es que está correcta. Pero lo que necesitamos es tener claramente un consenso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para evitar cualquier duda, cualquier situación de que el símbolo está mal escrito o bien escrito, regresar a comisiones. Entonces, que regresa a comisiones y que se vean y que se aclare este tema. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿El consenso así lo dice? Muy bien, regresa a comisiones. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba otorgar la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar categoría medio ambiente al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otárola en reconocimiento a su labor profesional y trayectoria de servicio en la gestión de la política ambiental del país. El debate. Ofrezco el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor Sousa Lozio. Sí. Yo creo que este es un asunto, la verdad, netamente político. Yo no estoy de acuerdo con que este señor, que ha tenido grandes, importantes problemas ambientales y no los ha resuelto, que ha tenido, por decirlo menos, una deslucida y mediocre actuación en el, para mi entender, personalmente, en el Ministerio del Ambiente, se le premie como ciudadano ejemplar por su labor profesional y trayectoria. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso y mi voto va a ser en contra. Gracias. Bien, ¿alguna otra expresión? Esto entiendo viene con un dictamen de la comisión. No sé si hay algún tema que los miembros de la comisión quisieran decir al respecto, si es que hay alguna intervención. Esto viene con un dictamen por unanimidad de la Comisión Técnica de Otorgamiento de Medallas Cívicas. Yo creo que si el regidor Saúl Salosio tiene algún tipo de objeción, podrá él presentar su objeción en la instancia correspondiente. Ahora vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta condecoración propuesta serán a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por mayoría y con un voto en contra. ¿Cuál es el fundamento del voto en contra, señor? Ya lo puedo explicar, señor, pero a mí el señor no ha tenido una destacada labor, como dice acá, profesional, y no ha resuelto los grandes problemas ambientales que requiere el país. Muy bien, es una apreciación del señor Saúl Salosio que constará en acta. Gracias. Gracias. Hemos procedido a votar. Hay un voto en contra del señor Saúl Salosio y entonces la condecoración queda aprobada. Al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el 25 y el 29 de enero de 2016 por motivos personales. Al debate. No habiendo debate procederemos a votar. Aquí hay miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Alfredo Sousa Locio por motivos personales para el día 5 de enero de 2016. En rigor es una convalidación de esa solicitud porque fue presentada con fecha, digamos, anterior a una sesión ordinaria. Tuvimos después la reunión extraordinaria. No estuvo el señor Sousa Locio. Y para no computar esta ausencia como injustificada estamos procediendo a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si eran especiales o en señales de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Jorge Alberti González del Riego por motivos personales para la sesión solemne el día 5 de enero de 2016. Muy bien. Es la misma situación. Procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. No sé si tenemos algún otro tema. Eso es todo, señor alcalde. Antes de terminar la sesión, quiero solicitarles a los miembros del Consejo, si no tienen alguna objeción de considerarlo presente, al señor teniente alcalde que había llamado diciendo que tenía una actividad que se le estaba haciendo un poco tarde, pero que llegaba. ¿No hay objeciones para considerarlo presente? Correcto. Entonces, lo hemos considerado presente. Y antes, ahora sí, de finalizar la sesión, vamos a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta tarde ya aquí en la Municipalidad de Miraflores. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras y señores, expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Se levanta la sesión.